Nuestro rechazo a la utilización del Polideportivo de Ciudad Jardín como espacio de retención y custodia de migrantes por la policía. Es decir, convertir ese espacio en un calabozo. Independientemente de los acuerdos y convenios que tenga suscrito el Ayuntamiento, con Cruz Roja obviamente, que nosotros apoyamos y creemos que es necesario poner a disposición todos los recursos municipales, la forma en la que se realiza es muy importante. Y en este caso se ha hecho el uso como calabozo. No se han puesto a disposición de Cruz Roja, no han sido los migrantes cuidados y tutelados por Cruz Roja, sino por la propia policía. Por más de 72 horas además, con lo cual hemos tenido un periodo que ha sido un calabozo y otro periodo que ha sido un CIE. Sabemos que el espacio, en fin, no es que fuera tampoco lo peor, pero no es un espacio muy digno. Era un semisótero, debajo de una grada, tenía ventilación, pero una ventilación limitada. Estaban todos en un espacio pequeño, bastante numeroso, sin ninguna intimidad y ninguna posibilidad de tener un espacio personal. Además, uno de los puntos más importantes y que por supuesto no se cumplía, es la videovigilancia. Pero venimos a proponer que se informe, obviamente, de todo lo que tenga que ver sobre el uso del sector deportivo y sobre la atención de migrantes durante más de 72 horas. Que se informe también de cualquier documento suscrito y los contenidos y cómo han sido. Que el Ayuntamiento de Mara informe sobre las instrucciones dadas a otras áreas, a empresas públicas, al Ayuntamiento de Organismos, en cuanto a las tareas que deben realizar en ese tipo de situaciones. Asimismo, que el Ayuntamiento de Mara se le afirme en el compromiso para erradicar los CIE en nuestra ciudad, y también evitar el uso de instanciones municipales para el uso privativo de libertad individual cuando no se ha cometido adicto alguna. Por último, hemos pedido también que el Ayuntamiento realice trámites para realizar a quienes integran este pleno de la corporación a acceder a lugares municipales en los que se acoja a las personas migrantes. Y asimismo, que el Ayuntamiento reafirme su rechazo ante cualquier vulneración de los derechos de los y las migrantes y refugiados reconocidos por los tratados internacionales y la extranjería.